¿Quieres saber cómo se le pone un marco súper rápido a un cuadro? Pues estoy en el concurso de pintura rápida en Cartagena y este es el cuadro y ahora os voy a mostrar cómo se le pone el marco súper rápido Si queréis el marco en negro solamente tenéis que pintarlo antes y reservarlo con la cinta de carrocero y cuando acabéis, se lo quitáis y el resultado será este Espero que os haya gustado, seguidme en el canal, suscribiros y dejadme un comentario